Con el recorrido, el alcalde quiso comprobar que la decisión de la Administración Distrital de reubicar a 3.000 familias que vivían en zona de alto riesgo se cumplió. El mandatario aseguró que la Administración Distrital ha adelantado inversiones por cerca de 40.000 millones de pesos en la zona de la estancia en Ciudad Bolívar para garantizar la seguridad y la vida de estas familias. Durante la visita, el alcalde Petro se reunió con el alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón, para hablar de la construcción de un área metropolitana común entre los dos municipios. ¡Gracias!